Yo desayuno en la mañana. El desayuno está rico. Tú tomas una taza de café. A ti te gusta el café. Tú almuerzas. Yo como carne. Ella prepara la cena. Ellas preparan la cena. Ella visita la escuela. La escuela es divertida. Él duerme en la cama. Ella habla en su sueño. Yo me quito la ropa. Tú te quitas la ropa. A él le gusta el trabajo. A nosotros nos gusta el trabajo.